Todo pasa en 24 horas. 24 escolares viajaron a Canadá a perfeccionar su inglés. La iniciativa corresponde a un programa desarrollado por el Ministerio de Educación y la Universidad Católica del Maule y se suma a otros 28 becados que también estuvieron durante un mes en ese país. 25. Este lunes en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto de Linares se enfrentarán las selecciones femeninas de voleibol de Chile y México. El encuentro comenzará a las 7 de la tarde y servirá de antesala a los Juegos Panamericanos que se disputarán en Santiago. 26. La Teletón dio a conocer la gira nacional que tendrá en el marco de su actual campaña solidaria. La actividad incluye shows en 12 ciudades del país. El Maule se realizará en la Plaza de Armas de Talca el lunes 30 de octubre. El espectáculo se iniciará a las 18 horas. Al día siguiente se hará un evento similar y a la misma hora en San Javier. Todo pasa en 24 horas.